Y como lo goza Y con mucho cariño saludamos a Antonio Díaz y Félix López Doral Que se encuentran en Salina, California Sabor, 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 sabor Y por supuesto saludamos a los amigos Desde Pepe con Carlos Guerrero Saludando a la familia Reyes Échale con mamito, bailele Y como se baila El comba Agustín López Rodríguez En la colonia admirador de las muertas peras ¡Suscríbete al canal!